Mentalidad de calle, el rap en forma de asfalto Estilo como un robo, pongan las manos en alto Oigan todos, pasen el cuaderno y los destrozo Trap choper dotado y vivo en barrio peligroso No pienses que vas a venir a amagarme con esas canciones Acá todo el mundo lo sabe que tu clan solamente hay puros faroles Illumináticos con la Mexi Handiclap A huevo nos conocen si saben lo que es buen rap Tu grupo, lo de fejo es que me gusta tirar mierda Así que tranquilito carnal, tu no te metas Acá si respondemos con rimas de alto calibre Dedícate a otra cosa en el rap, neta que no sirve Soy el loco, todo lo que toco lo destrozo Si en esto llevas poco, a mi no me pidas apoyo Hazlo por ti mismo aunque jamás darás batalla Aquí en México solo pocos nos dan la talla ¿Dónde será tu meta? Dentro de un saludo Dentro de un abismo Fácil probaría tu suerte Con nosotros mismos En el saludo de un saludo En el saludo de un saludo de un saludo de un saludo de un saludo